No te vayas a perder por el placer de vivir en unos cuantos minutos porque voy a entrevistar a una cantante soprano que logró vencer el cáncer a pesar de todos los malos pronósticos que le dieron. ¿Quieres saber de quién se trata? En un momentito más, aquí en Por el Placer de Vivir. Cuando conozco a personas como la que está frente a mí en este momento, yo sinceramente renuevo la esperanza y mira que no es nada fácil. Te voy a decir una breve semblanza de esta mujer que aparte de ser una mujer sumamente talentosa, está guapísima. Mi querida Bárbara Padilla estudió ópera en México y de repente durante sus estudios universitarios empieza con una enfermedad rara, va con el médico y le diagnostican linfoma de Hodgkin grado 4. Para los que saben de esto, podemos decir que es una enfermedad sumamente grave con un alto porcentaje de perder la vida durante el procedimiento, durante el tratamiento inclusive. A ella le hablan con la verdad. Ella empieza con terapias, tratamientos, pero no se queda con una sola opinión. Ella se va a Houston, donde le dicen el mismo diagnóstico. Al llegar allá le dan una beca para estudiar ópera y en ese momento ella empieza a estudiar ópera con una beca que ya la quisieran muchos cantantes. ¿Y qué pasó con la enfermedad, amiga? Estamos hablando. Bienvenida Bárbara Padilla que tiene un disco precioso de pop ópera. Pues sí, ya, ¿qué te cuento? Ya me contaste toda mi vida y yo casi lloro. Oye. Oye, ¿te sigues conmoviendo al escuchar tu propia vida? Me sigue sorprendiendo, sí, porque estoy muy consciente que toda mi vida ha sido un regalo de Dios y todas las cosas que me han pasado han sido bendiciones de Dios. Inclusive, mi enfermedad de la que estás hablando, cuando volteo hacia atrás, cuando miro hacia atrás, veo que ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida. A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Estás hablando de una enfermedad que te dijeron y te hablaron así, tajantemente. Sí. Te vas, bueno, casi creo te dijeron, te vas a morir. No, es que me dijeron muchas veces, duré. ¿Dura muchas veces? Cinco años con la enfermedad y cinco años en tratamientos que no funcionaban. Y entonces sí, sí me llegaron a decir, ya te vas. Pero eso fue, yo decidí muchas veces, inclusive, ya me voy, ya no quiero. Pero, pero sabes que tuve muchas cosas, muchas cosas que me motivaron a seguir adelante, pero todas esas cosas eran una revelación de Dios. Yo estoy segurísima que eran una revelación de Dios para, para decirme, ¿sabes qué? No te puedes ir, porque, 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 porque qué vas a hacer el día que te presentes ante mí y no te toque. O sea, el último día de mi vida, al final de la jornada, yo quiero decir, hice lo que pude y no pude haber hecho más. Entonces, la lucha le toca a uno, la lucha siempre le toca a uno y los resultados son de Dios. Y digo que la enfermedad fue una, una bendición muy grande porque la enfermedad fue un pretexto, por así decirlo, de, de nuestro Señor para, para amarrarme a una cama de hospital muchas veces y construir mi vida a Él para que yo, como si, como para que yo no le estorbara. A ver, a ver, amiga, es que he, he entrevistado a muchas personas que son sobrevivientes de accidentes aéreos, he tenido aquí en cabina sobrevivientes de cáncer, pero tú me estás impactando muchísimo. Ay, muchas gracias. Te voy a decir, porque te brilla la mirada al hablar de tu enfermedad, en lugar de recordarla con dolor, la recuerdas con orgullo. La recuerdo como una bendición, la recuerdo. Cinco años, cinco años de que estuviste al borde de la muerte, cinco años que los médicos te desahuciaron, te dijeron ya vayas a su casa. Ya no vuelves a cantar, me dijeron. Ah, te dijeron no vuelves, y, y el amor era tu, el canto para ti. No, es que, déjame platicarte, déjame, déjame, déjame ponerte las cosas en orden. No, a ver, saquemos el chal y la pata de gallo. No, espérame, a ver. Sí, el chal primero, aunque esté haciendo calor, necesitamos. Mira, es que, si yo estaba estudiando ópera, estaba estudiando música en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, entonces, eh, yo noté unos nodulitos en mi cuello y dije, ay, seguramente unos, unas cosas del, del canto, unos músculos desarrollándose del canto, yo que iba a saber. Y, una vez, me paré en el hospital donde trabajaba mi mamá, yo, yo tenía que tomar un autobús de, de la escuela de música a, a la casa de mi mamá, donde vivía yo antes, en Guadalajara. Y, justamente, me quedaba de pasada el hospital, entonces, me bajo, voy con mi mamá y le digo, mira, mamá, lo que tengo. Entonces, me lleva con el médico. ¿Tu mamá se alarmó cuando vio las bolitas en el cuello? No, no, es que tú no conoces a mi mamá. Ay, es que. Es un personaje, ¿o qué? Es que es otra cosa, mi mamá es la persona más feliz que conozco, pero de la felicidad que viene de Dios y no se acaba. Eh, nos habían tocado unas rachas bien difíciles, era como una broma. ¿De dinero? De, de todo, de todo. Cuando mi, a mi mamá le habían diagnosticado cáncer de vejiga, mi hermano se acababa de estar en el hospital un mes porque ya se nos iba por una púrpura ahí. Y luego nos robaron el coche y no teníamos, bueno, se metieron en la catarroba, nos robaron la televisión y en eso también a mí me dicen, uy, creo que tienes cáncer. Y a mi mamá y yo, te juro que nos reímos. Y me dijo, Bárbara, ¿de qué, de qué quieres, de qué color quieres tu ataúd, mi hijita? Ay, digo, rosas con brillitos, no sé, mamá. O sea, nos dio risa. O sea, te, te lo prometo, nos dio risa. Fue, nos volteamos a ver el doctor, dijo, estas ya se me volvieron locas. Estas están totalmente. Desquiciadas. Ya las perdimos a las dos, dijeron. Desquiciadas. O sea, y riéndose las dos con el diagnóstico. Sí, por supuesto que era un prediagnóstico, es, de esto no se ve bien. Bueno, ya me diagnosticaron. Hubo, hubo tiempo para preocuparnos y alarmarnos, pero en ese momento no. Entonces, a la hora de tomar las decisiones de, bueno, te metes a quimioterapia. Bueno, digo, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces. ¿Y la voz y el canto te preocupaba a ti eso? Todavía no, todavía no. Yo seguía cantando, yo seguía haciendo mis cosas y, es más, dije, lo voy a utilizar. Esto, todo esto lo voy a utilizar para, para dar un ejemplo, para decir, ¿sabes qué? Es, es necesario pasar por vicisitudes para aprender. Está bien, está bien, ¿no? No te tienes por qué, no te tienes por qué. Caer. Caer, porque hay cura. A ver, pero hubo días. Vamos a una pausa. Esa, porque necesito seguir platicando con esta belleza de mujer que es Bárbara Padilla y, por cierto, busquen su disco. Se los recomiendo. Es música para el alma. Gracias. Es pop ópera. Sí. Dile a la gente dónde lo puede descargar tu disco. En todas las tiendas digitales ya lo pueden encontrar. Se llama Bárbara Padilla, mi disco. Y está grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres en Aviro Studios. Wow. Sí, sí, es un sueño. Oye, es que qué belleza tenerlo aquí y dedicado. También el físico lo pueden encontrar en Amazon.com. Amazon.com. Vamos con una breve pausa. Esto es el placer de vivir, amigos queridos que me están escuchando después de esta pausa. Si alguien anda con la cobija en rastra ahorita, alguien está sufriendo una enfermedad que dices, no tiene esperanza, no tiene ganas, escúchalo que se va a dirigir Bárbara Padilla. A ellos después de esta pausa te suplico que le hables, le mandes un mensaje y le digas que escucha esta estación porque ella viene a hablarte con el corazón. Y dice que efectivamente un gran maestro para ella fue el cáncer y que no se arrepiente de haberlo padecido. Es más, si volvería a nacer, ¿lo puedes repetir eso? ¿Lo volverías a padecer? Si yo volviera a nacer, volvería a repetir mi vida tal cosa. Eso no me cabe en la cabeza, no puedo entender. Vamos, una pausa, es que me lo dicen todos los sobrevivientes de cáncer, eso. Qué maestro tan duro, tan difícil. Enseña, sí enseña. Bueno, pero ¿por qué todos me dicen eso, amiga? O sea, la gente que ha venido aquí a cabina y me ha dicho que tuvo cáncer, lo volvería a padecer. Porque te da muchas más cosas de las que te quita. No, no, no lo entiendo. Pero después de esta pausa que me diga, que le va a hablar a las personas que ahorita están sufriendo y están viviendo algo que quisieran no haberlo padecido. Por favor, póngalos ahí en el radio para que escuchen la voz de Bárbara Padilla. Y también le voy a pedir que me cante algo acá, pero algo, un pedacito. Después de esta pausa, aquí, en El Placer de Vivir. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. No cualquiera es finalista en American God's Talent, que es la primera hispana mexicana en ser finalista en este reality, que no es nada fácil. Y con tres jueces tremendos. Sí, bueno. Era el del Auto Increíble, ¿cómo se llama este hombre? David Hasselhoff. Era también esta mujer, la Osborne. Sharon Osborne. ¿Y? Y Pierce Morgan. Y los dejaste impactados. Pueden verlo en YouTube, ese video de Bárbara Padilla. Pongan, Bárbara Padilla en American God's Talent, y ahí pueden darse cuenta de la calidad de mujer que tengo frente a mí. Y además, en la temporada de Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, ¿quién creen que estuvo cantando con él? Bárbara Padilla. Amiga, querida. No cualquiera canta con Juan Gabriel. Qué privilegio de verdad, ¿eh? Todavía no. ¿Privilegio para quién? Para mí. Para ambos. Así se llama autoestima. Ay, qué lindo. A ver, querida amiga. Gracias. Yo te quiero pedir que le hables a la gente que te está escuchando ahorita y que está viviendo alguna enfermedad, alguna tristeza que dice, ya no quiero seguir. Porque tú algún día lo llegaste a pensar, me imagino. Y me lo acabas de decir hace un momento. Muchas veces lo llegué a pensar, pero... Perdón que interrumpa, pero ella, para las personas que están sintonizando el programa, sobreviviente de un linfoma de Hodkin, que es un cáncer de los más graves, grado estadio 4, desahuciada en varias ocasiones en 5 años que estuvo en tratamiento, se fue a Houston a buscar tratamiento y nada. En lugar de tratamiento le dieron una beca para estudiar ópera. ¿Tú crees que eso fue lo que te salvó la vida? Eso y muchas cosas más, porque te platicaba que cuando me diagnosticaron, bueno, era necesario someterme a los tratamientos, pero por 5 años es mucho, no funcionan, ya te dicen, sabes qué, ya no puedes, ya no te podemos dar tratamientos porque tu médula ósea está muy dañada. Y sí, me fui a una segunda opinión, por una segunda opinión, yo en ese entonces era jefe de sección del Coro del Estado de Jalisco y me fui a Houston y efectivamente me dijeron, bueno, bueno, necesitas un trasplante de médula ósea, pero no era candidata, me decían lo mismo en Guadalajara, es como muy protocolario. Y al día siguiente de mi segunda opinión, de mi consulta, mi querida amiga Judy Hoover, que fue mi anfitriona en Houston, me consiguió una audición que no debería de haber sucedido nunca, o sea, es una audición que no se da así, no le llamas por teléfono a una persona que no conoces, no te contestan en las universidades. Y te contestaron. Y me contestaron y me dieron tiempo para una audición al día siguiente, hice la audición y en ese momento me ofrecen una beca completa para estudiar. Y para no hacerte el cuento largo, sí, me fui a estudiar, pero antes yo tenía que regresar a mis quimioterapias y todo. Entonces, después de otro año pesado, me faltaban dos meses para comenzar mi programa de estudios en los Estados Unidos y me dicen los doctores, ¿sabes qué? No te puedes ir todavía, estás enferma. A ver, tu manager me enseñó una foto donde estás sin cabello, sin cejas, ¿así estabas estudiando ópera? Sí. ¿Simultáneamente con las quimioterapias? Claro, de hecho, canté algunas óperas y pues las pelucas son mi mejor amigo, entonces, ay, no es cierto. Amiga. Las pelucas son mis mejores amigas y entonces, pues sí, las pelucas sirven, pero te dan calor. Y luego, dos semanas antes de ir, dos semanas, dos meses antes de irme a los Estados Unidos, me dicen, todavía no te puedes ir porque estás enferma, tenemos, pero ya no te podemos dar más quimioterapia, te vamos a dar un tratamiento localizado porque tu cáncer ahorita está localizado en el cuello, pero los radiólogos se sentaron conmigo y me dijeron, no, te puedes, no puedes pensar que vas a seguir cantando, ya no vas a volver a cantar. ¿Por las tratamientos de relo? Sí, me iban a quemar las cuerdas bocales, me iban a quemar todo alrededor del cuello. ¿Qué sentiste en ese momento, querida Bárbara Padilla? Ay, mira, en ese momento, en un segundo yo tenía que reinventar mi vida, toda mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién voy a ser? Porque yo era Bárbara Padilla cantante desde hace ya mucho tiempo y mi mamá dijo, mi mamá me volteó a ver y me dijo, Bárbara, para cantar necesitas mantenerte viva y los médicos no son Dios, así es de que cierra los ojos, respira hondo y sometete a lo que tengas que someter, que Dios tiene un plan. Y me sometí al tratamiento y no dejé de cantar, nunca se me fue la voz y yo me fui. Eso es esperanza, amiga, querida. Me fui a los Estados Unidos a comenzar mis estudios de maestría con el cuello quemado y con media cabeza. Háblamele a la gente que ahorita está sufriendo. Ok, les voy a decir lo que me pasó a mí una vez que yo estaba en el hospital amarrada a una cama y estuve meses y yo estaba muy, muy triste y te pierdes todo el control de tu vida. Y estaba leyendo un libro de la madre Teresa de Calcuta y estaba leyendo que a quienes ayudaban ellos era gente que estaba muriéndose en la calle y que los estaban comiendo las ratas y los insectos y solos, sin nadie, allí pudriéndose en vida. Y me di cuenta que yo traía una pijama o una bata limpia, estaba durmiendo en una cama de hospital limpia y que mi familia me iba a visitar y que tenía un tratamiento. Y entonces, en ese momento todo cambió, toda mi perspectiva cambió. Yo dije, mi trabajo ahorita es ser el enfermo, es ser el enfermo. Si una de las obras de misericordia es ir a visitar a los enfermos, entonces a mí me toca ser el enfermo. Sin los enfermos no podría haber obras de misericordia, esa obra de misericordia no me podrían venir a visitar. Entonces, a mí me toca ser el enfermo o me toca pasar por estas y se la tienes que ofrecer a Dios. Cuando dices, ofréceselo a Dios, a veces no te gusta oír eso porque es muy difícil, porque dices, no, 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 ¿cuál? Ofréceselo a Dios, literalmente no puedes hacer nada. Si de todos modos se está pegando la adversidad, no puedes hacer nada, ofréceselo a Dios para que entonces Dios lo tome y lo utilice como ladrillos para construir tu vida. Ella es Bárbara Padilla y si quieren platicar con ella directamente, tiene su Facebook. Sí, tengo Facebook. A ver, ¿te le contestas a toda la gente que te escriba ahorita? Sí, yo contesto. Me pueden localizar en todas las redes sociales, me pueden localizar como Bárbara Padiva. ¿Padiva? ¿Por qué Padiva? Padiva con B chica porque así me decían atrás bambalinas. Bárbara Padiva, en lugar de Padilla, Padiva con B chica. En todas las redes sociales, también en Facebook. Como si fuera diva, pero no soy diva. En Facebook. ¿Serás diva? No, soy diva nada más en el escenario. En Facebook, en Twitter, en YouTube y como barbarapadilla.com, estoy en mi sitio de internet y ahí estoy para atenderlos, claro que sí. A todo mundo le va a contestar barbarapadilla.com o Bárbara Padiva en... ¿Serás diva? A veces. Pues cantando con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, amiga, todas las temporadas y ahora te vas de gira con Juan Gabriel, oye, no cualquiera. No, y le doy gracias a Dios. Amigos de Estados Unidos, por allá les va a llegar la Bárbara Padilla, vayan a verla o Bárbara Padiva, la puedes encontrar así en redes. Gracias por esta entrevista, amiga. Muchas gracias por haberme invitado, César. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos y adelante. Para atrás ni para agarrar vuelo. No, no, nada, para nada. Una pausa, volvemos.